¡Suscríbete al canal! Sí, está por aquí... Cabrón Bueno, vamos a cargarlo ¿Dónde va? Ah, vale, que es así, coño ¡Toma! Vamos a por ellos Lo voy a grabar con un amigo Dark y... bueno A ver si... A ver, ahora ya, ya se ha acabado la intro Vamos a... Bueno, vamos, ya estamos aquí No sé por qué cuando en el F9 se me abre una ventanita A mí también, se me habla de la música Vale, estamos aquí en Theathroom Con AkuchindoNMC Nuestro... otro canal de Youtube Y esto nos ha jodido un poco El puto Theathroom de los cojones Y hay Splashutes hablando por el chat Yo los he quitado Los he muteado a todos He bajado el volumen directamente Yo no... ¿Cómo se les mutea tú? Ah, mierda... Es que he muerto... Bueno, voy a mirar el punto de ahí ¿De qué manera has muerto, chaval? Tío, yo generalmente me lo paso así Joder, alto al salto Joder, yo voy a... Joder, tío, lo que te ha pasado detrás Mierda, me cago en la... Bueno, paramos de grabar y ahora volvemos Somos unos nubazos en esto de run Venga, ahora volvemos Ya vuelvo a... Cuidado ¿Qué puta vez es esta? Ah, vale, que puedes pasar de golpe, eh Te... te dejo conmigo Bueno, ya estamos de nuevo Después de haberme regenerado Con mi amigo Kuchindor ¿Qué cojones acaba de pasar? What the fuck? O sea, en serio, he saltado por la puerta Y muerto Bueno, ya, ya está, ya, ya les he muteado un poco Kuchindor, ¿tú estás grabando? Sí, 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 he saltado por la puerta y he muerto ¿Qué te pareció? Pues muy, muy inteligente, tío Muy inteligente Vale, yo ya... Vale, vale, te estoy viendo, te estoy viendo Estoy de todo lejos, chaval Vale, ahora por aquí ¿Ahora dónde tengo que ir? ¿Abajo o por ahí? Ah, tengo que ir abajo Tienes que ir abajo, sí Quieto, cuidado, porque ahí hay trampas ¿Ves esa zona del cable? Pues ahí hay como... Una especie de cableado de ducha Voy a mirar si te están viendo Sí, te están viendo, te están viendo, ¡te cuidado! Mierda, puta Mierda, puta Lo sabía La cámara de gas, ¿verdad? Sí Qué hijos de puta Es verdad, era una cámara de gas Yo veo tíos en blanco y rosa con un error en la cabeza Qué alegría Me cago en la tebas Me cago en la tebas De estos tíos Qué hijos de puta O sea, podemos ser azules o rojos como en el Team Fortress Sí O sea, es lo mismo O sea, esto... En realidad, es uno de los juegos de estos del... Del Garry's Mod salieron del Team Fortress Es de Traveling Terrorist Town, pero... El Prop Hunt Y este salió del Team Fortress El Prop Hunt se puede hacer en Team Fortress Sí, hay Prop Hunt en Team Fortress Hostia Pues algún día hay que ir jugando Bueno, chicos, ya sabéis Que algún día voy a jugar... Vamos a jugar... A este juego Al Prop Hunt en Eri Del Team Fortress Eh... Fue amable... Qué cojones Este tío no te iba a las trampas Jajaja, tringo Qué épico, ¿no? Vamos a llegar al final Sin ningún problema ¡Toma! Me lo he cargado, chaval ¡Olé! 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 Me he cagado a Death Sin fijar el riesgo Sí, te ha matado Mierda, la gravedad me ha matado ¿Qué cojones pasa aquí? O sea, me mata la gravedad Y me mata todo, Dios Vale, yo como me regenero rápido, pues... ¿Qué cojones acaba de pasar? Me he electrocutado Ah, vale, que te regeneras ¿Tú dónde estás, racucindo? Que vamos juntos Va, 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 va Rápido, rápido, rápido Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que avanzar a los enemigos Hay que avanzar a los enemigos Buah, estás donde el cable, chaval Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ya, ya lo sé Déjale primero que pase al otro Porque... No, porque este no va a pasar Hostia, ahora ya Ya se han activado Hay que esperar Ese tío me está comiendo Todas las trampas Que voy, pico Joder, con las puertas, eh Ya me fastidio un poco No son las puertas Son las... Vale, me he muerto las mismas Son muy malos, vale Yo estoy agujereando un error Un error que... ¡Dale duro! Joder, chaval Joder, chaval El error tiene una tortuga de peluche chino ¿Habéis llegado ahí todo? Que es una masacre Hostia Va, va, va Va, va Tachan, yo he aguantado Hostia, que pasará ahí tú Vale, hay que esperar a que se haya acabado Cuidado con eso, cuidado con eso Cuidado con eso que tienes delante Cuidado con eso que tienes delante La que va, te va a hacer delante Te va a hacer pupa Yuppi Yo me estoy pasando todo aquí Cuatro minutos para que me regenere Llega al final, tío Llega al final No puedo porque ahí explota No puedo porque ahí explota Si, estoy grabando Estoy grabando Va, ve, ve, ve Ve, ve, ve Ve, ve Zara-zaragozo 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 Zara-zarga-zargazo Venga, venga, venga Va, el error El error ambulante El error ambulante Zaraagozo a zaragozo Esto no explota No lo explota Dale, dale ¡Uuuuy! Dale, chaval Buah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué punto ha faltado chaval? A tomar por... ¡Jajaja! ¡He ganado el detrás! Nananana Nananana Joder, me he olvidado... Ahora empieza, venga, va bien No voy a seguir Oye, pues esto está pasando Es muy fácil, eh Divación, extremo Va, ¿quién tenemos que saltar? Venga Venga, venga, que salte Tío, si me ha empujado para abajo, en serio ¡Mierda! ¡Hijos de puta! A mí también me ha mal empujado ¡Ah, claro! Que arriba hay uno... ¡Hostias! Que arriba hay uno de esos Mira, fíjate los muertos Están a los... Estoy tuerto Tengo torticulis Fíjate los mu... Fíjate los muertos Tiene tortillas Todos mueren de la misma forma Esto es un puto viejo pervertido Federasta Como... 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 Como chico Tío, el puto Zaragozo, eh Ya se va a quedar con el nombre de Zaragozo El Zaragozo, eh Zaragoza Zaragozo, chaval Es el único monte que las hay que poner Zaragoza, Zaragozo Eh... Eh... Dios mío, aquí una... Un bujaque de muertos, chaval No he visto más muertos en mil años Adrenalina y Jamie, tío Esa la voy a llamar Adrenalina Es un hijo de puta A ver si le han pasado Yo estoy grabando esto Como... A ver si le importa a alguien Yo creo que esto se va a hacer muy aburrido Si ganan vuelvo a grabar la toma de... De como ganan y ya, si eso ya No, no se... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga, Zaragozo! ¡Tú puedes! ¡Hemos muerto no sé cuántos, chaval! ¡Ah, no! ¡Que Zaragozo está muerto! ¡Pobre Zaragozo! ¡Zaragozo, díselo! ¡Tío, si era de Zaragoza! ¡Zaragozo! ¡Joder! ¡Que... que... 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 ¡Venga la mierda los que están hablando! ¡Hostia! ¿Pero qué cojones ha sido eso? ¡Están vivo! ¡Ya venga! ¡Empiezo otra ronda! ¡Que ronda! ¡A que los morimos, weeeey! ¡Morimos, weeeey! ¡Mierda, es que se pega a los hijos de puta! ¡Tío, mira! ¡Po... puto Zaragoza! ¡Ah, no! ¡Que es el adrenal... el adrenalino! ¡Estamos motivados, pero motivados de verdad! O sea... ¡Bombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombombomb Tío, que engaños Tío, que está loco el Ryan ese de mierda ¡Ole! ¡Mierda! ¡Otra vez! Me pasao, tu puta Me cago en la raza que les parió a estos ¡Ole! Tío, yo me estoy pasando todo aquí ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno chavales, eh... Pues aquí corto el vídeo, estoy aquí con Asusindo Y bueno, ya sabéis, dadle like, suscribiros para más vídeos ¡Hasta la próxima!